Finalizaremos nuestro día de hoy con la asignatura de ciencias naturales. Hablaremos un poco más del sonido. A través de este mapa mental te voy a explicar las cosas más relevantes del sonido. Existen dos tipos de ondas sonoras, las longitudinales y las transversales. Veamos algún ejemplo de las ondas longitudinales. Para este tipo de ondas podemos utilizar de ejemplo un megáfono. El megáfono se van alejando las ondas del centro. Aquí por ejemplo sale el sonido y estas ondas van alejándose a manera de que las personas que están lejos puedan escucharlas. Las ondas transversales su movimiento es perpendicular a este. Este tipo de ondas suben y bajan y estas pueden ser las olas del mar. El sonido se puede transmitir por medio líquido, sólido, gaseoso. Pon mucha atención para que escuches como se transmite en el medio líquido. Efectivamente chicos, eran burbujas. En el sonido en el medio sólido, alguna vez tú has jugado con un teléfono hecho a través de botes. En este teléfono es como viaja el tipo de sonido sólido. Ahora escuchemos como el sonido viaja por el medio gaseoso. ¿Logras identificar como el sonido viaja a diferente velocidad dependiendo al estado en que se presenta, ya sea el líquido, sólido o gaseoso? La velocidad del sonido la podemos escuchar más en el estado sólido. Por ejemplo, si ponemos nuestro oído en un barandal de metal y alguien golpea este barandal, nosotros podemos percibir como viaja el sonido a través de este sólido. Dependiendo del tono, el sonido se divide en dos tipos, agudo y grave. El tono depende de la cantidad de ondas que se generen en un segundo. Escuchemos un sonido agudo. Ahora escuchemos un sonido grave. ¿Notas la diferencia? Muy bien chicos, ahora pasemos a nuestro libro AMCO a la página 6. ¿Ya estás en tu página 6? Bien chicos, lo que te expliqué con el mapa mental es lo mismo que viene aquí pero resumido. Yo lo subrayé y te lo dejo aquí por si lo llegas a necesitar. Y finalmente tu página 7. Tu tarea chicos, ¿qué me vas a hacer de actividad? ¿Vas a elaborar un mapa mental? Bien, pero a través de puros dibujos. Por ejemplo, al hablar de ondas longitudinales, tú vas a hacer algún dibujo que tenga este tipo de ondas. También con las transversales, con el líquido, sólido y gaseoso, con la velocidad, los sonidos agudos y graves. Y este va a ser el producto que me vas a tener que entregar. Que tengas una excelente tarde y nos vemos el día de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!